¡Scrash Bandicoot! ¡Scrash Bandicoot! Bueno gente, bienvenidos a una nueva campaña en el canal y por fin puedo volver a jugar este juego, aunque lo tengo para jugar en el play 2, pero pues este... Siempre es bueno jugar cosas remasterizadas gente. Y vamos a empezar por orden cronológico, vamos a empezar por el 1 y así nos vamos a pasar todos los crash. Nunca me he pasado, ni un solo crash me he pasado, así que pues va a ser también algo nuevo para mí, pese a que lo jugué mucho cuando estaba morrito, jamás pasé ninguno. Así que vamos a empezar por el primero gente, espero que estén viendo esto el sábado en la noche y si no, perdón, pero pues a lo mejor pasó algo y por eso se los estoy subiendo hoy el... O se los estoy subiendo el sábado, pero espero que lo estén viendo el viernes. Pero, Doctor Cortex, aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos... ¡Idiota! Este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos Cortex en la dominación del mundo. Esta vez gobernaré de verdad. Estamos más cerca que nunca. ¡Rápido, al vórtice! Doctor Cortex, el vórtice no está listo. No sabemos lo que podría hacer. Otro fracaso. ¡Capturadlo! Uh oh. Preparad a la hembra marsupial. Ok. Lo malo gente es que mi consola está en español latino, pero al parecer el juego no lo doblaron para el español latino, sino que nada más está doblado al castellano. Por lo que... Lo voy a dejar así. Nada más porque pues este... No hablan mucho en este juego, así que pues no va a perjudicar demasiado. Cuidado. Ay, qué chido es volver a este juego. Y así empezamos una nueva aventura. Fija. ¡Ah! Ah. ¡Hola cangrejo! y también gente si ustedes saben algunos o sea nunca como les digo que nunca me he pasado ningún juego de crash si ustedes saben secretos o me pase algo yo por alto ustedes pónganme en los comentarios y posiblemente yo regrese a pasar a agarrar lo que haya dejado ¡Mierda! quería evitarme hacer algo pero bueno por evitarmelo hacer me acabaron matando ¡Pendejo! ok vamos a ver vamos a ver si me sale espero que sí ¡No! ¡No! ¡Ay wey! ¿Por qué? ¡Agárralas! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Súbete! Ah si! Si nada más me falta esta Ah, si nada más me falta esta ¡Oh! Y listo Ah,ioso ok, esas dos muertes, bueno la primera sí no sé, quería por querérmela pasar rápido ahí, ahí sí me mataron pero la segunda vez ya esa sí ya fue una mamada mía no creo sacar todos los diamantes gente ni todas las llaves así que pues vamos a hacer la primera pasada así, nada más pasando los niveles intentando sacar los diamantes ya les dije no lo voy a sacar en todos pero sí intentando sacarlas hola zorro a ver si aquí, ok, ya largué pendejo pendejo No me acuerdo si había algo acá arriba porque si me acuerdo que en esos te subía si había vidas o no me acuerdo que había repito este juego lo jugué hace muchos años así que pues no me acuerdo bien si había cosas o no ok esta va a estar peligrosa ahí está vámonos al bonus no ¡Gracias! A ver, vamos No, pues me faltaron tres cajas Bueno, a ver luego ¿Cómo consigo esas cajas? Pero Por el momento me voy a pasar así Gente No creo, espero llegar Con el jefe En este video Mínimo Pasarme de media isla Por video, eso es lo que espero hacer Porque Nunca he pasado de la primera isla O bueno, yo no me acuerdo Haber pasado de la primera isla Como en esos tiempos jugaba Con uno de mis primos Y como no teníamos memory card Siempre era de este Y en esos tiempos no había auto guardado Este juego ya tiene auto guardado Pero en esos tiempos no había Y necesitaba Y si querías guardar tu progreso Necesitabas una memory card La cual nosotros no teníamos Ah, el pinche chango meco Ahí, güey ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí güey! ¡Ahí está! ¿Tres vides? Bueno, cuatro según yo No, si tres nada más ¡Ay pendejo! ¡Me faltaron ocho cajas! ¡Ah chinga! Bueno, ahí luego veremos Todavía no sé para qué son esos transparentes gente Si alguien sabe que me lo ponga en los comentarios Porque la neta nunca he sabido para qué son Según yo, son cuando no consigues el bonus Pero pues si lo conseguí yo A lo mejor, no sé O sea, les digo Nunca he pasado ningún crash Y muchas cosas secretas Que así le pueden llamar Nunca la supe Así que pues Si me pueden ayudar Pues qué mejor, ¿no gente? Ah, rompe todas las... Ya no alcanzo ¡Ah! Ya sé qué nivel es este Y me acordé porque apenas lo jugué En Uncharted 4 Que por cierto El próximo mes Ya sale este... Bueno, hoy Si lo están viendo el viernes Estamos a 30 Pero si lo están viendo el sábado Es primero de julio Así que En agosto sale el DLC de Uncharted 4 Mira ¡Vámonos! Ay, güey Ya no me acordaba Y listo Me acuerdo que cuando lo jugué En Uncharted 4 No pude llegar hasta el final De este nivel Lo único malo Es que tiene Como que las pantallas de carga Así se tardan un poquito A diferencia de la original Ya sabes Tárdate Uca uca Bueno, yo siempre se le dije Uca uca Si tiene algún nombre en particular Nunca lo supe Uncharted 2 Los Uca Yo Vamos a esperar a que regrese No tenía confianza de que llegara Al bonus No me acuerdo si en estos bonos Te podías morir En el original creo que si te caías Si te quitaban una vida Aquí creo que no ¿Dónde me dejé tres cajas? A cabrón Según yo rompí todas Les digo si alguien sabe para que son estos como que circulitos que se ve como que algo Aparece ahí Pónganme en los comentarios porque la neta no sé de qué sean Creo son otras rutas Ah aquí está el primer jefe Y bueno casi 20 minutos Así que si a lo mejor y si llego al final de este De esta isla No creo hasta acabar la completa ahorita Pero a lo mejor y llego Papu Papu Y bueno Y bueno Same Así que así de este y este era el más fácil apenas estaba viendo ayer a un wey que no sabe o nunca lo jugó pero creo que sí había dicho que lo había jugado todavía no se acordaba cómo vencer este wey y estuvo este pegue el rodo o sea estaba gira y gira intentando pegarle y lo mataron como 20 veces ahí nada me estaba riendo estaba jugando el original no no este pero el original se apúrate ya no te tardes tanto aunque al parecer no había nada atrás acá hay wey esas cabezas de que eran son como del doctor pero nunca me acuerdo haberlas agarrado pendejo perdió un uka uka o bueno hay wey me iba a aventar vamos a ah creo es aquí si aquí es donde había vidas está si todavía me acuerdo un poco URUBUGA Uh, a ver A ver, pásate Rápido, rápido, rápido Porque, ah, me acuerdo que en algunas de esas cajas Bueno, de algunas de esas como que Bueno, de estas madres que están aquí enfrente se caían Lo malo es que yo no me acuerdo cuáles eran Apúrate, apúrate No, pues ya me la peleé Nooo Dejé una Y me, ah, no mames, me faltaron un buen Verde, no pensé que había dejado tantas Veintitrés cajotas La neta no recordaba que O sea, no A lo mejor y si hubiera ganado las tres cabezas del doctor A lo mejor en su nivel Ahí estaban las veintitrés cajas Pero pues no manches, son un buen Ahí están los niveles Ah, y estos niveles Ustedes nunca fueron lo mío Pero más o menos me aco... Pendejo Pero más o menos me acordaba No mames No mames ¡Gracias! 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 Oye, jabalí, ese no es uno de tus parientes Puta ma... ¿Qué pedo? Ay, este nivel Ya me acordé por qué odiaba este nivel Por ese pinche cerdo de ahí Siempre me costaba un huevo pasar esta parte Por este pinche cerdo de aquí Siempre me atoraba Otra vez ¿Aquí se me van a ir todas las pinches vidas o qué carajos? Vamos, 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 vamos Puta madre otra vez No mames Pero sí pasa ¿Cómo chingado no va a pasar? Neta, de todos los niveles Este es el de donde me voy a quedar atorado Otra vez A ver, vamos de nuevo Vamos, vamos Tenía creo 27 o 28 vidas antes Al empezar este nivel Vamos a esperarnos un poco Ahí está Y bueno gente Con ese nivel pasado del cerdito Voy a dejar hasta aquí el primer capítulo De Crash Bandicoot Este, ya les dije Espero que estén viendo esto el viernes y la noche Si no, perdonen Y pues lo están viendo El sábado a las 12 Pero pues bueno gente Espero que les haya gustado A mí me divierte mucho regresar a este tipo de juegos Siempre fueron de mis favoritos gente Así que bueno Espero realmente mucho su apoyo en esta serie Este, el día de hoy También al rato les publicaré lo que es el video Para que escojan la campaña Que se va a estar subiendo a la par de esta Ya saben que también voy a cancelar Temporalmente la campaña de Outlast Dado que como no veo mucho apoyo Mucho apoyo hacia esa campaña Voy a darle prioridad a esta de Crash Y este, ya saben que normalmente En mi canal manejo dos campañas Así que al rato estarán viendo Lo que es el video de las votaciones Este, de todas maneras yo les voy a dejar En, en, este No sé, es que por eso Síganme en mis redes sociales En mi Twitter o en mi Facebook En cualquiera de los dos De todas maneras lo que, pues Lo que publico en Twitter Se postea a Facebook Así que para que estén informados Acerca de todo lo que hay en el canal Porfa síganme en mis redes sociales Y este, y recuerden que solo van a tener La opción de, este De Batman, The Turtle Games Gears of War 3, Devil Within O de The Last Guardian Así que bueno gente Yo espero ver su apoyo al rato En el video de las campañas Y, bueno Obviamente si lo están viendo el sábado Si no, ese video lo verán mañana Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este primer capítulo De la campaña de Crash Bandicoot Les agradezco mucho por su apoyo Y por seguirme en esta campaña Y ya saben que si les gustó Regalame un me like Compartan el video con sus amigos Y nos vemos en un próximo video